Estamos aprobando, ya que la playa está bien. Sí, sí, está bien. Y ahí vienen. ¡Vienen los náufragos! Dos veces. No había alguien comentado. Ahí se la voy a mandar a su papá. Tercero con mucho orgullo, Jennifer. Tercero con mucho orgullo. Sí. Tercero, Mar. Sí, yo no sé el tercero. ¡Eso! ¡Jajaja! Ganaron el concurso de náufragos. ¡Javier, a ver qué no hay, no hay nada más! ¡Eso! ¡Christian! ¡En cuarto lugar, Christian! ¡Eso! ¡Eso! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado las manos! Bien, muchachos, ganaste el concurso de náufragos. ¡Jajaja! Y ahí, Félix, solo naufragando, viviste. ¡Ah, en el viaje! ¡Christian! ¡Jajaja! ¡Dámelo! ¡Venga, estáble! ¡No, Christian no! Bueno, Cristiancito, no se volcaron, Cristian. ¿Eh? ¡No leí! ¡Ah, ya! ¡Jajaja!